Una de esas que me quieres Ella me dice que sí, pero no me dice cuarto Ella me dice que sí, pero no me dice cuarto Tiene miedo que la deje, como el chino te pila Tiene miedo que la deje, como el chino te pila Baila, baila Una de esas que me quieres, yo digo que no es verdad Una de esas que me quieres, yo digo que no es verdad Porque se me ha llegado, algo que me puede dar Porque se me ha llegado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuarto Ella me dice que sí, pero no me dice cuarto Tiene miedo que la deje, como el chino te pila Tiene miedo que la deje, como el chino te pila Baila, baila, baila Sabrosura, 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 Pineda Anda Arriba, vamos a bailar, vamos a bailar en esta noche Arriba, arriba, la gente en la singa, Guerrero Y dice, y dice, y dice Y dice Que suene, que suene Que suene, que suene Que suene, que suene Que suene, que suene ¡Saludos! Que suene, que suene Que suene Los saludos son para el segundo comisario ¿Ya llegó? Aquí anda el segundo comisario Usted le fue sobre Cereba y la mujer Ahora Copatón Y se dice que soy un borracho Porque siempre tomo superior Y se dice que soy un borracho Porque siempre tomo superior Y se lo tomo porque sea vicioso Y se lo tomo porque la voy a caer Y se lo tomo porque sea vicioso Y se lo tomo porque la voy a caer Mueve tenera, baile tocar Con ese ritmo, bailar Mueve tenera, plenitud Con ese ritmo, que baila suyo Esa es la empresa que todos prefieren ¿Pero por qué? Esa es la empresa que todos prefieren Esa es la empresa que todos prefieren Mueve tenera, baile tocar Con ese ritmo, que es pa' bailar Mueve tenera, plenitud Con ese ritmo, que baila sube ya Borracho Y dice, y dice, y dice Esos movimientos de cadera De cadera, de cadera De cadera, de cadera Seguimos bailando Oye Ya se casaron Vamos tantito Nada Les seguimos puestos Ráscales la jaramba Con fones que se oiga el sabroso Duro, duro Que nadie se quede sentado ¿Por qué? Porque ya no le van a servir eso, hombre Ráscales la guitarra, viejo Eso Duro, 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 duro Vaya bailando Y arriba los hombres Arriba los borrachos Ya llegamos, ya llegamos Ahora Tengo un héroe ya bonita Que ellos no van a creer Tengo un héroe ya bonita Que ellos no van a creer Que ella mamá y a dolor Que hermosa la mujer No están ni ricas ni hermosas Cuando ella no se enlaquecer Todas las veces te quiero Se alegra por el corazón Todas las veces te quiero Se alegra por el corazón Ya se muestra mi brazo Se le da vuestra mi amor Que yo soy una boquita La ver su boca la canción Uy 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 Y si, 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 no, no, no Tengo una doña bonita Y yo me lo duele a ver Tengo una doña bonita Y yo me lo duele a ver Ella es María Dolores Pero por eso no es mujer Tengo que la vida tan hermosa Tengo que ella lo siento lo que siento Cuando se te quiero Se alegra por el corazón Cuando se te quiero Se alegra por el corazón Y eso no está en mi brazo Se alegra por el corazón Que soy la boquita Eso es buena pasión Muévela, muévela Muévela ¡Ay cariño! Y así baila La mantecada Arriba mantecada Y su chinela Muévela, muévela, muévela ¡Una pelucho! ¡Sabrosura, sabrosura! ¡Saludos! Para el mero, mero mascarero ¡Ya llegó! ¡Saludos también para el sartén! ¡Saludos también para su esposa! ¿Dónde está? ¡Llena los dedos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Váse, mascarero! ¡Ahí está! ¡Gracias!